¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Cógelo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Cógelo! ¡Un forastero! ¡Detrás de tu vecino! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de tu vecino! ¡Detrás de tu vecino! ¡Ahhh! Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Grr! ¡Ahh! ¡Fill! ¡Fill!